¿Recuerdan la lluvia? Sí, es cuando las nubes están muy cargadas de agua y ahí es cuando llueve. La palabra lluvia se escribe con doble L. ¡Hola amigos! Bienvenidos a Nacha Aprende. Yo soy la profe Daisy y el día de hoy vamos a ver un tema muy emocionante. ¿Han escuchado sobre el ciclo del agua? Sí, el ciclo del agua es como el agua recorre toda la tierra y hoy lo vamos a aprender. También la letra que aprenderemos hoy está relacionada con el ciclo del agua. Así que comencemos. ¡Casi lo olvido! ¿Qué tal si revisamos las actividades de la lección anterior? Vayan por ellas y las revisamos juntos. ¡Guau! Veo que hicieron un gran trabajo con esas caligrafías de la letra B. Y también encontraron todas las sílabas que conforman las palabras dentro de los círculos. ¡Muy buen trabajo! Amigos, como ya saben, hoy estudiaremos el ciclo del agua. Y más adelante veremos cómo se relaciona este ciclo con la nueva letra que aprenderemos el día de hoy. Pero antes, ¿qué tal si vemos los diferentes estados del agua? Cuando el agua está en estado líquido es como la vemos en los mares, en los ríos o incluso en un vaso de agua. Cuando el agua está en estado gaseoso es cuando se calienta mucho, mucho, mucho y comienza a evaporarse. Y así se va en forma de gas a la atmósfera. Y por último está el estado sólido del agua, que es cuando, por ejemplo, está en forma de hielo o en forma de granizo o incluso nieve. ¡Perfecto! Ahora que sabemos todos los estados del agua, vamos a ver cómo funciona el ciclo del agua. Primero, el agua está líquida de los ríos, lagos y océanos, pero luego se calienta y sube en forma de vapor o gas hasta los cielos. Allí se almacena en las nubes hasta que éstas se vuelven pesadas. Y entonces es cuando ocurre la lluvia. La lluvia cae al suelo y se convierte en agua líquida de nuevo para los ríos, lagos y océanos. Y este proceso continúa repitiéndose constantemente. ¿Qué tal se pareció el ciclo del agua? ¡Excelente! Ahora, ¿qué tal si conocemos entonces la letra que estudiaremos el día de hoy? La letra que estudiaremos el día de hoy es con la cual comienza la palabra lluvia. ¿Recuerdan la lluvia? Sí, es cuando las nubes están muy cargadas de agua y ahí es cuando llueve. La palabra lluvia se escribe con doble L, que es la letra que estudiaremos el día de hoy. Aunque muchas personas le dicen ella también. ¿Qué tal si estudiamos juntos cómo suena esta nueva letra con cada una de nuestras amigas las vocales? Bien amigos, aquí tenemos la doble L y la combinaremos con cada una de las vocales a ver qué tal suena. La doble L con la doble L con la A suena ya. La doble L con la E suena ye. La doble L con la I suena ye. La doble L con la doble L con la U suena yo. Y por último, la doble L con la U suena yo. Bien amigos, ya que conocemos cómo suena la letra doble L con cada una de nuestras amigas las vocales, vamos a hacer la primera actividad del día de hoy. En esta actividad vamos a ver una imagen donde hay diferentes objetos y cosas las cuales vamos a identificar. Así que comencemos. Bien amigos, aquí tenemos una imagen con muchísimas cosas. ¿En qué está sentada la niña de la imagen? Así es, es una silla. Es una palabra de dos sílabas. Y empieza con la letra S y la letra I, que juntas suenan sí. Y sigue la L con otra L y una A, que suena ya. La palabra completa sería sí ya. ¡Perfecto! ¿Qué animales de juguete tiene la niña sobre la mesa? Tiene sobre la mesa un pollo, que se escribe con una P y una O, po. Y sigue la L con otra L y una O, pollo. El siguiente animal es un caballo. La palabra caballo tiene tres sílabas. La primera se escribe con la C y la A, que suenan K. La siguiente, la B con la A, que suena va. Y por último, la L con otra L y una O, que suena yo. Caballo. Miren, este de aquí. ¡Perfecto! Terminamos la primera actividad. Para nuestra segunda actividad del día de hoy, vamos a ver estas dos imágenes. Una hace referencia a la lluvia. Y la otra es un martillo. Pero las palabras no están completas. Necesitamos completar la sílaba que falta. Vamos con la primera. Lluvia. A la palabra lluvia le hace falta la sílaba LLU, que es la que formamos con la doble L y la vocal U. Lluvia. ¡Perfecto! Y la palabra martillo tiene tres sílabas. La sílaba que le falta es la sílaba YO. Esta sílaba la formamos con la doble L y la O. Martillo. ¡Gran trabajo, amigos! Ya completamos nuestra segunda actividad. Para la siguiente actividad, vamos a ver las siguientes palabras. ¡Oh, oh! Están todas desorganizadas. ¡Hm! Vamos a ordenar cada una de sus letras para escribir la palabra correctamente. Como vemos en la imagen, la primera palabra es LLAVE. Sí, como las llaves que usamos para abrir las puertas. La palabra LLAVE tiene dos sílabas. LLAVE. La primera sílaba es YA, que la formamos con la doble L y la vocal A, YA. La segunda sílaba la formamos con la letra V y la vocal E, V. ¡Ya, V! ¡Perfecto! La siguiente palabra es ARDILLA. La ardilla es un animal muy tierno. A mí me encanta. La palabra ARDILLA tiene tres sílabas. AR-DI-LLA. La primera sílaba la formamos con las letras A y R, que suenan AR. La segunda sílaba con la letra D y la letra I. Y juntas suenan DI. Y por último, la sílaba YA, que la formamos usando la letra doble L y la A. Ardilla. ¡Perfecto! ¡Lo logramos! Amigos, para nuestra última actividad del día de hoy, veremos que en esta imagen se está contando una historia. Vemos una imagen de una gallina en un nido. Luego, vemos la gallina con un pollito. Y en la última imagen, vemos un huevo en un nido. Amigos, ¿creen que este es el orden correcto de la historia? ¡Exacto! ¡Está en desorden completo! Pongámoslo en orden juntos. La imagen que lleva el número 1 es la de la gallina en el nido, porque antes de que el huevo esté listo para que nazca el pollito, este debe de ser empollado por su mamá. La segunda imagen que marcaremos con el número 2 es la del huevo en el nido. Y por último, tendremos la imagen de la gallina con el pollito que ha salido del huevo. ¡Muy bien! Es la número 3. ¡Excelente! ¡Gran trabajo, amigos! Amigos, hicieron un gran trabajo el día de hoy. Aprendimos muchísimas palabras nuevas con nuestra nueva amiga la letra doble L y nuestras amigas las vocales. Y por supuesto, también aprendimos sobre el ciclo del agua en la tierra. Recuerden que en la parte de abajo van a encontrar las actividades para practicar todo lo que aprendimos en la lección del día de hoy. En la primera actividad, practicaremos cómo escribir la letra doble L con diferentes tipos de caligrafía. Y para la segunda actividad, vamos a encontrar una lista de tres palabras que están coloreadas de diferentes colores. Alrededor de ellas van a haber algunas otras palabras. La idea es encontrar aquella palabra que es igual a la que está coloreada y ponerle el mismo color. Me encantó muchísimo verlos el día de hoy y espero verlos de nuevo en la próxima lección. ¡Adiós!